Hoy vamos a ir de compras, vamos a ir de compras, no estoy seguro, tal vez a la Target Vamos a comprar unas cuantas cosas y atrás conmigo está... ¡Athory! ¡Yay! ¡Vamos a la Target! Vamos ahora a la Target, vámonos ¿Te gusta la Target? Sí ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que me gustan ¿Cómo qué cosas te gustan? Muchos ¿Cómo qué? Los, las, um, um, ¿qué se llaman? W-W-E, Cartas Cartas W-W-E Ajá ¿Cuál es tu favorito luchador? Um, John Cena y Calisto y Sin Cara ¡Ándale! Sin Cara Y Lince Doroto ¿Cómo se llama ese? Lince Doroto Yo no sé quién es ese Dice que es roto Parece que estás diciendo que estás bien roto Traes el calzón bien roto Ok Bueno, ya llegamos a la Target Y luego, vámonos ¡Vámonos! Vamos a la Target Ya llegamos a la Target, vámonos No sé cómo no se llama No sé qué Bueno, ya llegamos a la Target ¿Dónde estás? Vente Vente Yo voy a jugar a Basketball Party ¡Catcha! Vente, vamos a jugar a Basket Pero el estilo Target El estilo va a Target ¡Ay, ay, ay! ¡Let´s Go! Vamos a bañar pelotas ¿Pelotas? Aquí están las pelotas ¿Qué es esto? Es un pobolata Necesitas manos Vámonos antes de que nos metamos en problemas Vámonos ¿A la qué? A wrestling section ¿Qué es la wrestling? Aquí están Shitsuki Nakamura Y luego aquí están Shitsuki Nakamura Y AJ Styles Y son Rollins ¿Y quiénes son estos? Esos Rollins ¿Y este? Y luego Aska ¿Cómo se llama? Aska, Aska ¿Qué es Aska? Más bien Asco Es lo que me produce Jeff Hott y Jordina ¿Cuál es tu favorito? John Cena John Cena Ok, claro ¿Cuándo estás sin carras? ¿Este quién es? Ahí está Dios Vamos a buscar sin carras Yo tengo este ¿Este sin carras? No Es un Power Ranger ¿Un qué? Un Power Ranger Ok, ok Ok ¿Dónde está la WWE? No, pues no sé Si tú no sabes Yo no sé Aquí están Por favor Tengan la ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Poco más gatas Ok Ok Vamos a tirarnos la bola ¿Para Rangios? No Mario Mario Aquí está todo el 50% de descuento Porque se acabó el día del amor y la amistad ¿Qué quieres? Torritos ¿Torritos? Torritos ¿Qué tipo de baile es ese? A ver, a ver, a ver Vamos a ver Yo quiero Torritos, papi Yo quiero Torritos Torritos Se dice Toritos Di Toritos 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 Y eso está bien 50% de descuento Y te dan Starburst Jelly Beans Watermelon Cherry Strawberry ¿Está bien eso? ¿Te gusta eso? Rises, pinna para cortes ¿Cómo se dice? Rises, pinna para copas Rises, pinna para copas Ok, vamos a llevarnos esto Rises, pinna para capas Copas ¿Ya con eso? ¡Nords! 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 ¿Cómo se dice? Se dice Nerds Nerds Ok, vamos Papi Vamos a comprar Este Este Cobis Tachira Por favor ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? 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 Papi ¿Qué? ¿Qué? Ya, vamos a guardarla. Vamos a guardarla. ¡Párate! ¡Yo no lo puedo! ¡Párate! Es como un burrito. Es como un burrito, ándale. Vamos a tomar tela, antes de que nos vayan a ver el problema. ¡Qué tipo de malo! Es un burrito. A ver, como el burrito loco. Ok, ayúdame. ¡No puedo! ¡Ayúdame! ¡A ver, ya, ya, ya! ¡Me cagaste! ¡Ya, ya, ya! ¡Me cagaste! A ver, a ver, como nuevo. ¡Aquí es como nuevo! ¡Ayúdame! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Bueno, voy a empujarnos, pues. ¿Estás fuerte? Sí. Ok. A ver si es cierto. A ver si es cierto. A ver, dale, dale. 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 Pues no, que muy fuerte. ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! ¡Ah! ¡Cómo que sí! ¡Cómo que sí! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Qué largo que es! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!